Las alianzas entre partidos políticos son una forma, una fórmula que se utiliza prácticamente en todo el mundo cuando se busca hacer frente a una fuerza política que está ostentando el poder de una manera fuerte. Hay alianzas políticas que se generan entre partidos que ideológicamente comparten la misma línea. Pero hemos visto en democracias avanzadas como Francia, como Inglaterra, como España que las alianzas políticas se pueden llegar a generar entre partidos que son como el agua y el aceite, que son completamente opuestos. Por primera vez en la historia de México y por primera vez en la historia de nuestro Estado estamos viendo una alianza de este tipo que firmaron ya en Puebla el PRI, el PAN y el PRD que están formalizando esta alianza insólita para ir contra Morena en las elecciones del año 2021. El primer paso se ha dado. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Definir si la alianza va a operar para la elección a las presidencias municipales o para la elección a las diputaciones locales o para la elección a las diputaciones federales o para todas. Y si será en todos los municipios o solo en algunos y si será en todos los distritos o solo en algunos. Pero hoy finalmente hay una decisión importante entre partidos políticos para ir contra la fuerza en el gobierno de cara a las elecciones de junio del año entrante. La fórmula partidista más atípica jamás pensada se concretó en el Estado de Puebla de cara a las elecciones de 2021. Los partidos políticos Acción Nacional, Revolución Democrática y el Revolucionario Institucional se unieron para hacer un contrapeso en los comicios locales. Como buenos amigos, los líderes de los tres partidos caminaron juntos a donde habrían de formalizar su unión, trataron de mostrar su entusiasmo y saludaron a la Cámara. Carlos Martínez y Néstor Camarillo, líderes del PRD y PRI respectivamente, le siguieron el paso a la líder albiazul, Genoveva Huerta, y ya en escena vieron a conocer sus intenciones. El propósito es encontrar coincidencias y sumar esfuerzos en un escenario caracterizado por la destrucción del Estado de Derecho para rescatar a los municipios del rezago en el que se encuentran, mejorar su entorno cotidiano. Ese que Morena y sus gobiernos han destruido en un corto plazo. Dijeron compartir un fin en común más allá de sus intereses políticos. Aunque evitaban las miradas mutuas, no faltó la cordialidad y los elogios, cual si tuviesen una añeja y estrecha relación. Un gran compañero como lo es Carlos Martínez Amador, a los dos, les reconozco su madurez política, porque hoy Puebla nos necesita a todos. Que no solamente sea para ganar el poder, sino para servirle a la gente. Vamos a ganar sin duda en el 2021. El mensaje que mandamos el día de hoy es de reconciliación, es de construcción y es de ideas y de proyectos. Las puertas a la ciudadanía el día de hoy están abiertas desde este frente. Entre el público se distinguía a integrantes del PRI, respaldando la coalición. Con los tres líderes al frente, en el aire estaba la pregunta sobre quiénes encabezarían las candidaturas. Salieron a relucir nombres de posibles abanderados. Aunque la prensa insistió, mantuvieron en secreto la identidad de aquellos que aparecerán en las boletas, a fin de que nadie quede en descontento. Vamos a empezar a platicar. Aún no hay nada, todo lo demás son especulaciones completamente. No estamos todavía, hasta el día de hoy, con algún nombre en especial que pueda encabezar. Nosotros creemos que la alianza va a ser seguramente parcial. Primero vamos a definir el proyecto, luego elegiremos nombres. Además, al margen de la instalación de mesas de diálogo que encabezarán las tres fuerzas, le respondieron al titular del Poder Ejecutivo en Puebla las críticas que ha emitido acerca de esta alianza. Claro, pues como en Morena tienen hecho un show, tienen hecho un desmadre y no han dado resultados, pues quiere desviar la atención. Nos vemos bien en cajetas, ¿verdad? Estos partidos irán juntos para la elección del 2021, aunque todavía no definen en cuántas candidaturas, ya que estarán en juego diputaciones locales, federales y las 217 presidencias municipales. Aldo Hernández, Imagen Noticias Puebla. Obviamente, esta alianza genera reacciones. El delegado de Morena, es decir, el representante de Morena en el estado de Puebla, Morena no tiene en este momento una dirigencia como tal, tiene un delegado, es decir, un personaje que designó Morena Nacional para hacerse cargo del partido en Puebla, se llama Edgar Garmendia y él calificó como un acto de desesperación esta alianza entre PRI, PAN y PRD y lo dijo así. Lo que siempre decíamos, que PAN, PRI, son lo mismo, que siempre van por los intereses más personales, lo que van buscando es seguir manteniendo privilegios que antes los tenían y que hoy, con el gobierno que tenemos, con nuestro presidente de la República, ya los están perdiendo. Aquellos privilegios que se gastaban en dinero público, hoy se están invirtiendo directamente a los ciudadanos y quieren retomarlo, quieren seguir viviendo del pueblo y por eso están desesperados de que Morena está adquiriendo una fuerza internacional. Ese sin duda va a ser el discurso y no nos debe extrañar el discurso que mantendrá desde este momento y hasta el día de la elección Morena en contra de la alianza es que se están uniendo PRI y PAN, que son lo mismo y que lo único que quieren es el poder para seguir saqueando el país, es el discurso del presidente de México. El reto, es decir, la alianza tiene hoy dos retos. Primero, sustentar un discurso sólido que le pueda llegar a la gente para mostrarle por qué sí ellos deben llegar, deben regresar a cargos de poder y por qué Morena ya no tendría que tener cargos de poder y luego ponerse de acuerdo quiénes serán esos personajes, personajes con un rostro limpio, con un rostro incluso hasta fresco, diferente a lo de siempre, como para poder llegar a encabezar las diferentes fórmulas, las diferentes posiciones que van a entrar en juego para la próxima elección. Esos son los dos grandes retos que tienen por ahora y por delante los partidos de la alianza política. Nuestra encuesta del día de hoy, Janet, gira en torno al tema. Así es, Juan Carlos, queremos saber si ustedes creen que esta alianza tenga la fuerza suficiente para hacer el contrapeso de Morena en las elecciones del próximo año. Ya está en redes sociales, ya está en Twitter. Lo más importante es sus comentarios. Pusimos cuatro opciones de respuesta que son sí, si es suficiente, probablemente, difícilmente o no se acaba de actualizar y tenemos a la mayoría diciéndonos que sí, que sí tendría la fuerza suficiente para hacer contrapeso, para ganarle a Morena, digámoslo así. Eso nos ha dicho el 43.4%, un probablemente, también es un número alto, un 22.7%, un rotundo no nos dice un 23.6% y que difícilmente nos dice un 10.3%. Muchísimos comentarios. Estos temas son álgidos, Juan Carlos, entonces se pusieron buenos los guamazos en el Twitter, así que nada más voy a poder leer poquitos porque había muchos muy groseros. A ver, justamente, y qué bueno que dices, había muchos muy groseros. No se trata, finalmente, de responder con groserías, con majaderías. No, simplemente se trata de ser propositivo y analítico en el comentario. Me quiero detener y regrésame, por favor, los números, Alejandro. Vamos primero por partes. Sumemos el sí y el probablemente. Es decir, el sí y el probablemente hoy está arrojando un 65, 66% de opiniones que están hablando de que sí, esta es una alianza que puede vencer a Morena. Tenemos, entre difícilmente y no, una posición de un 33%. Estamos hablando... 33.9%. 33.9%. Es decir, estamos hablando de que esto va en tercios. Dos terceras partes. Hoy dicen que la alianza sí tiene probabilidades, tiene probabilidades importantes de vencer a Morena. Una tercera parte dice que no. Morena, un reto importantísimo que tiene, Yaneth y es la parte en donde me quiero detener, es que tiene que analizar qué está pasando, que hoy está generando esto. Que como partido político o como movimiento, hoy, de alguna manera, arroje este tipo de números. Sé que muchos van a descalificar este ejercicio. Es un ejercicio estadístico en redes sociales, no tiene ningún valor científico, pero al final del día, sí nos da una idea de qué es lo que piensa la gente, de qué es lo que siente la gente. Y bueno, pues es importante que todos entendamos más o menos cómo se va a ir comportando la opinión de la gente en relación con lo que viene para el próximo año. Ahora sí, arráncate con tus comentarios, Yaneth. Muchos comentarios, Juan Carlos. Leemos algunos. El primero dice, desgraciadamente, con las decisiones de nuestro actual gobierno, muchas personas como yo buscaremos otras alternativas, incluso si ello conlleva a volver a creer en esos partidos que se están uniendo, PRI, PAN y PRD. Nos quedó mal AMLO, dice. Gerardo, no creo en las alianzas del PRI, PAN y PRD. Para mí los tomo como partidos fracasados solos y muy hipócritas juntos. Ya tuvieron su oportunidad y la regaron. Omar, si comparamos resultados y avances, Morena queda mucho a deber. Por el contrario, ahora sí están dando la estocada final a saquear todo lo que se encuentre. Salieron mil veces peor que los partidos que hoy están haciendo alianza. Eso comenta él. Sergio Craco nos dice, desafortunadamente no se ve que esta alianza sea un contrapeso de Morena. Carecen de figuras y de un verdadero proyecto político de oposición que dé respuestas a los problemas actuales. Y por último, Arturo Cepeda nos escribe, el más grande adversario de Morena son ellos y su líder. Probablemente esta alianza pueda vencerlos, pero quien en verdad los vencerá será la gente que votó por hartazgo de políticos corruptos y pensó que AMLO era diferente, pero resultó ser igual y peor con sus ocurrencias. Los comentarios muy divididos, Juan Carlos. Y además, si tú lees entre líneas lo que te dicen algunas personas en estos comentarios, le están diciendo a la nueva alianza, alianza, tienes que buscar gente nueva. Si pones a los mismos de siempre que fallaron, es decir, la gente votó por Morena porque los de siempre fallaron. Si buscas a la gente de siempre, a los que fallaron, pues la vas a volver a regar. Es lo que le está diciendo la gente en dos o tres comentarios, ahí entre líneas, de lo que estabas leyendo. Muchos comentarios lo dicen y también hay mucho que yo interpreto, Juan Carlos, como tú dices, entre líneas, como arrepentido. Había mucho que decía, yo si voté, yo si confié, ya vi que no. Vuelvo a confiar, pero pónganme a otros, mucho arrepentido. Yo creo que esa sería la palabra. Ahora, ¿qué es lo que sí va a pasar en la elección del año entrante, Janet, amigos? Bueno, pues que en el caso de Morena y en el caso de los partidos políticos aliados o no aliados, algo que será uno de los factores en juego importantes será el tema de la popularidad, el nivel de popularidad en el que se encuentra en el año 2021, en el primer semestre de 2021, Andrés Manuel López Obrador. Su popularidad será un factor decisivo en las elecciones del año entrante.